Si, era bella, si, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja mecida en el aire de la primavera, si, era bella, si, era muy bella, y era orgullosa, como una hiedra, y me fingía un amor que jamás yo sentía de veras, solo quería sentirse halagada y oírme era bella, bella, insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 si, era bella, bella, si, era muy bella, pero vacía, pero tan fría, que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra, si, era muy bella, si, era muy bella, para mirarla, para adorarla, para cuidarla, igual que se cuida la cosa más tierna, para decir que uno tiene guardarla una cosa muy bella, bella, insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente, bella, 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 insoportablemente, bella, inigualablemente, bella, bella, ella solo quería sentirse halagada, que todo el mundo disfrutara de su belleza, insoportablemente, bella, inigualablemente, bella, ay, tan hermosa como una rosa, pero te amaba solamente a su manera, insoportablemente, bella, inigualablemente, bella, bella, como quiere que la mires, y te quiere como tú la quieras, ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Nos fuimos! ¡Ahí! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video